La competencia fue solo para mí, pero bueno, voy a tratar de obviarlo y tratar de respetar los cinco minutos. Por este proyecto, nosotros intentábamos que nos acompañen para repudiar el violento ataque, desalojo que sufrieron vecinos del barrio La Unión, La Nueva Unión, ahí en Rafael Castillo, esta semana. En este barrio viven más de 300 familias y hay que decir que este desalojo, que fue totalmente ilegal, se llevó adelante sin ningún tipo de orden judicial, inclusive con policías de civil disparando sobre las familias, con sus niñas, prendiéndole fuego a las casillas y hasta prendiéndole fuego también al comedor donde estaba la comida de los niñes. Para estas familias, evidentemente, la vivienda no es especulación como para algunos grupos económicos, inmobiliarios, que sí tienen el apoyo de diferentes gobiernos, sino que para ellos es una necesidad, eso está claro. Por eso volvieron, a pesar del ataque, a recuperar el lugar, a reconstruir lo poco que tienen, con lo poco que tienen, porque para miles no hay otra alternativa, eso está claro, no hay un lugar a donde ir, no tienen otro lugar. Esos mismos vecinos nos contaban que estos ataques ya se repitieron en 14 oportunidades. También vimos en estos días, en otras tomas, en varias de distintas localidades de nuestra provincia, lo que ha sido un verdadero operativo coordinado de diferentes fuerzas represivas, junto con la justicia, si se puede decir justicia, e incluso grupos para estatales, que tuvieron como finalidad, obviamente, amedrentar, aterrorizar, a temorizar a las familias que reclaman por su derecho legítimo a la vivienda para que abandonen los terrenos que estaban ocupando. Obviamente que entendemos que estas acciones pretenden ser un mensaje también para las 2.500 familias de Guernica. Hoy, 15 de octubre, comienza esa cuenta regresiva con la resolución que busca, obviamente, presionar, aumentando la angustia que tienen las familias y la incertidumbre. Ahí el juzgado habilita dos semanas larguísimas donde podría producirse el desalojo en cualquier momento. Tierra para vivir es el lema de las familias que pelean por ese derecho en toda la provincia. Algo que es tan simple y evidente, salvo para algunos, ha ganado amplio apoyo, un apoyo social enorme, desde organismos de derechos humanos, personalidades de la cultura, referentes del feminismo, artistas, que se han pronunciado contra la salida represiva con el desalojo para un problema como es el de la vivienda, que es un problema que se arrastra desde hace décadas y que se viene profundizando día a día. Nosotros, obviamente, decimos que no puede ser esa la salida, basta de represión, basta de desalojos, y esta amenaza que pesa sobre las cabezas de miles de familias que no han encontrado otra alternativa, como les decía antes, frente a la pérdida de ingresos, de trabajo, y no han tenido otra opción que optar entre darle de comer a sus hijos o pagar el alquiler. Y han ocupado una parcela para poder asegurarse un techo sobre sus cabezas y sobre la de sus hijos. Se está agudizando, no es algo que se está solucionando, sino que vemos como sucedió ayer mismo en el Consejo Nacional del Salario, donde entre empresarios, cúpulas sindicales y el mismo gobierno convalidaron un salario mínimo en todo el país que apenas alcanza la línea de la indigencia. Decretaron sin ponerse colorado, sin ningún prurito, que una familia puede sobrevivir con 18.900 pesos por mes. No solo que está muy lejos de tener para pagar un alquiler con ese monto, sino mucho menos de garantizar ni siquiera el sustento alimentario cotidiano. Yo me pregunto si alguno de ustedes puede vivir con ese salario. Las clases dominantes, los dueños del agronegocio, presionando, obviamente por una devaluación, empeoran aún más las condiciones para millones que nada tienen. Y a esos grandes especuladores no los llaman usurpadores. No los llaman violentos o chantajistas o delincuentes. A los empresarios que adelantan importaciones, que hacen maniobras de todo tipo y color, los que se niegan a liquidar la cosecha para obtener los dólares, a los que fugan la suma millonaria que ya conocemos, a esos que van a imponer una nueva devaluación que traerá más hambre, más miseria, más pobreza, solo le hacen más y más concesiones, bajas de retenciones, le otorgan más y más beneficios cada día que pasa. Frente a esa dramática realidad, señor presidente, la que atraviesa un sector cada vez más grande de nuestra población, el gobierno, lejos de proponer alguna solución habitacional a las familias sin techo, han lanzado una campaña terrible de demonización de las familias que protagonizan la ocupación de tierras en Guernica y en toda la provincia y a las organizaciones que las acompañamos. El camino que ha tomado el gobierno del gobernador Axel Quicilló es el mismo que en su momento tomaron Dualdi y Rucauf, lo recordarán, criminalizar la protesta de los trabajadores y del pueblo pobre, diciendo que los que permanecen en las tomas son violentos, intransigentes, organizaciones políticas que buscan el caos y no sé cuántas otras barbaridades, que son parte de un lenguaje represivo que utilizó ya el gobierno de Dualdi y terminó con la masacre de Puente Puyredón y con el asesinato de Darío y Maxi. Hace unas horas nomás se reunieron acá a unas cuadras representantes de la toma con el ministro Larroque. Ahí el gobierno hizo promesas parciales, obviamente, sin garantizar ninguna solución integral, concreta, como piden los vecinos. Mientras tanto, esto también hay que decirlo, los helicópteros de la policía de Berni siguen sobrevolando el predio y siguen anunciando un operativo policial más grande de la historia para sacarlos, para desalojarlos. Es una negociación, hay que decirlo a punta de pistola lo que estamos viendo. En la mira están los vecinos de Guernica, las mujeres y sus hijos. Esta Cámara tiene las herramientas para resolver este conflicto. En estos días, se está discutiendo la posibilidad de que el gobierno expropie 132 hectáreas para construir cárceles, mientras no garantiza el derecho a la vivienda de miles de familias. Resolvamos el problema de tierra y de vivienda. Ya termino, señor presidente, porque es importante esto último. Solucionemos realmente el problema de vivienda de las familias que no tienen a dónde ir y dejemos de construir muros y cárceles. El señor gobernador le dijo, le digo a él, que abandone el camino que tomaron Dualde y Rucauf. El de la mano dura, el de la represión. Y por último, y para terminar, citando a León Gieco, digo lo que hoy están cantando los artistas populares en Guernica y en todas las tomas de la provincia. Bajen las armas. Acá solo hay pibes comiendo. Ni extorsión, ni desalojo, ni represión. Tierras para vivir, señor presidente. Gracias. Gracias, señor diputado.